Invierte en ti, haz realidad tus sueños, porque tenemos los mejores doctores, el mejor trato, el mejor financiamiento, los mejores precios y lo más importante, la mayor seguridad para tu salud. Miles de pacientes satisfechos hablan por nosotros. Me sentí muy segura. Estoy muy satisfecha con todo el tratamiento del staff. Súper complacida con los médicos de aquí. De verdad que he tenido un cambio total. El trato muy bien. Los estudios son excelentes. Muy amables. A mi esposa la atendieron súper bien. Estoy muy contenta con mi cuerpo, con mi figura. Mi cirugía ha sido mi mejor inversión. La atención igual muy buena con las coordinadoras de cirugía. Me gusta el ambiente, bello el lugar. El médico que me atendió es divino, es excelente. Yo feliz. Me da diferencia, totalmente. Siempre recomiendo la clínica My Cosmetic Surgery. My Cosmetic Surgery es lo mejor. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 305-264-9636 Todos los procedimientos de belleza en un solo lugar. Aumento, reducción y levantamiento de senos, Tommy Toc, liposucción, Brazilian Body Lift, cirugía de la cara y los párpados, cirugía de nariz y orejas, reconstrucción vaginal, eliminación de las várices, depilación con laser, Botox, Juvederm, Radies y Restylane para eliminar las líneas de expresión, rejuvenecimiento de la piel con plasma y para la celulitis, cavitación. La primera consulta es gratis, la sonrisa también es gratis y si encuentras un mejor precio, no solo te lo igualamos, te lo mejoramos. 20 años otorgando belleza y cambiando vidas. My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 del sur de la Florida. Llama al 305-264-9636. Nuestras operadoras siempre te están esperando. My Cosmetic Surgery, buenos días. ¿Cómo le puedo ayudar? My Cosmetic Surgery, good morning, how can I help you? Llama ya. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.